Gracias. Gracias, señora presidenta, señora consejera, miembro del Consejo de Gobierno, señoras y señores diputados. Semanas atrás pudimos comprobar, como en la Feria Internacional de la Agricultura Frui Atracio 2016, el gran potencial que tiene el sector alimentario de la región de Murcia, que somos la huerta de Europa y que tenemos los mejores agricultores y los mejores, los productos más competitivos del mundo. Frui Atracio, que ha celebrado su octava edición, ha sido sede mundial de la agricultura en una feria en la que, sin duda, ha brillado con luz propia el pabellón 4, en el que estaban instaladas la práctica totalidad de las empresas murcianas. Un pabellón en el que la actividad era frenética. Todo el mundo se acercaba a visitar los stands de las empresas murcianas para poder ver, incluso degustar los mejores productos agrícolas del mundo. Y quien primero lo hizo fue la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerino, quien inauguraba la muestra visitando, junto con el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, único presidente presente en la muestra, el pabellón de Murcia Huerta de Europa. Esto pone de manifiesto el apoyo del Gobierno regional por el sector estratégico, con un peso importantísimo en la economía regional y nacional. Es el Partido Popular siempre el que hemos puesto de relieve la importancia que para nosotros tiene este sector. Son problemas, son los nuestros, y si son reivindicaciones, también las hacemos nuestras. Juntos hemos demostrado nuestra fortaleza y unidos somos un gran equipo. Señorías, nuestros merocotones, paraguayos, uvas, granadas, melones, tomates, pimientos, brócolis, lechugas y un largo etcétera han brillado con luz propia. Como brillante ha sido la labor que han realizado nuestras empresas, así como las asociaciones de productores murcianos, Apuespa y ProExport. Fui Atracción ha servido también para que la región de Murcia haya podido mostrar al mundo nuestras frutas y hortalizas conseguidas a través de las últimas técnicas y las más innovadoras, demostrando así la vanguardia. Quiero manifestar públicamente el orgullo que siento como murciano, ya que el sector agroalimentario regional es una referencia mundial. Es ejemplo de superar todo tipo de crisis y de abrir nuevos mercados hortifrutícolas, promocionando así mucho más los productos murcianos y creando nuevos lazos comerciales, paseando de esta manera en nombre de Murcia por todo el mundo. Las más de 100 empresas murcianas que se han dado cita este año en Fui Atracción ha dejado patentes por qué somos la huerta de Europa. Señora consejera, como máximo responsable del sector agroalimentario en la región de Murcia, ¿qué valoración hace de la última feria Fui Atracción y cuáles han sido las consecuencias o la repercusión para la agricultura murciana? Muchas gracias.